Muy buenos días a todos, soy Falon y bienvenidos a un Pokémon de monte brillante Bienvenidos chicos a esta grandísima sabonía y vamos a continuar En fin compañeros, ayer abrimos todo el tema de los huevos Así se queda mi equipo Pokémon, bueno, así realmente no Porque tenemos que enfrentarnos primero contra este líder de gimnasio Vamos a por la sexta medalla Tenemos la habilidad, perdón la habilidad, tenemos la ruleta salvado Así que de puta madre, vamos a por la sexta medalla Y veremos a ver que nos toca cuando ganemos esta medalla Si es que la podemos ganar y si no perdemos ninguna vida evidentemente Porque Acerón va a ser complicado, tiene un Bronzor, tiene un Stilix Y tiene un... ¿Qué era también lo que tenía? Bronzor, Stilix y no sé qué pollas que era un poco movida La verdad que es un poco movida porque no tengo Pokémon realmente fuertes para el Stilix Sobre todo que tiene robustez y tiene terremoto El único bueno es tu vieja, que es tipo agua, que le hace chujits que yo Tiene un Bastiodón que Joel debería hacérselo con Puño Incremento y tal Pero me da bastante miedo porque el terremoto de Stilix sí que puede matar a Joel Y eso puede ser un problema, ¿vale? Puede ser un fucking problema Así que, ¡amigos! Vamos para allá, tope de Power Es tipo lucha esto parece, pero no es tipo lucha en verdad, ¿eh? A ver, vamos un momento, vamos a salir porque tengo que poner a mi equipo Pokémon, ¿eh? El Acero es el símbolo de un espíritu indomable No abandones si el camino de la victoria se abrirá ante ti Vámonos, vámonos, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos El Karateka Gap te desafía, Stilix La madre que lo parió, ¿eh? Chicos, esto va a ser problemático, ¿eh? Esto va a ser... A little bit problemático Puño Incremento Tengo a Bocajarro, true, es verdad Vale Toma ya A ver, que no tenga terremoto, ¿eh? Que no tenga terremoto Colmio Hielo, vale Colmio Hielo es basura Diría que ahora a Bocajarro le mata, ¿eh? Diría que a Bocajarro le mata Vale, sí, le mata A Bocajarro le mata, lo cual está perfecto, vale Toma ya Stilix, fuera Pero no puede subir a más de nivel 40, ¿eh? No puede subir a más de nivel 40 Vale, sube a nivel 14 Cuidado con Joel que está al 38 Bueno, le queda bastante Duqueren quiere aprender contraataque No es mala contraataque, ¿eh? No es mala contraataque Eh... Para quitarle aguante Quitamos aguante y contraataque Gostier, ¿eh? Contraataque Gostier, ma boys Vale, el Karateka Gap Perdió Vale, siguiente Es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Obligatorio Otro combate obligatorio, chicos Otro combate obligatorio Augusto Onix, ¿no? Skorupi, vale Skorupi a priori Debería con Roda Fuego Poder matarlo de un golpe Debería, ¿eh? Debería Debería Roda Fuego No tiene ninguna ¿No tiene en Biteigno? ¿A qué nivel aprende en Biteigno este Pokémon, tío? ¿A qué nivel? Porque no tengo ni puta idea, en verdad No tengo ni fucking idea, ma boys Ni fucking idea Punto de experiencia Duker en su balquince Bien Stilix de nuevo La puta madre Al 32 Que no tenga terremoto, por favor Puño incremento Vale, luego la Bocajarro le mata Me subo el ataque Maldición Vale, se sube la defensa, ¿eh? Se baja la velocidad Hijo puta, ¿eh? Vale, ahora diría que no le mata, ¿eh? Creo que no le mata a la Bocajarro ahora, ¿eh? Esto es 40 Esto es 40 El a Bocajarro es 120 40 80 Sí, a Bocajarro sí le mata, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí le mata a la Bocajarro, ¿eh? Uf Estaba ahí, ¿eh, chicos? Hoy tengo arroz para comer, amigos Arroz para comer ¿Por qué no tiene lanzallama? Porque, eh, no es especial Oh, como quema Ah, como quema Dulce aroma me recuerda a Mundo Pixelmon, chicos, ¿eh? A Mundo Pixelmon Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Avivar 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 Nah Avivar Lucario Nah ¿Más peleas obligatorias? Creo que aquí hay otra, ¿eh? Me huele No ¿Aquí? ¿Aquí? No Qué guapo está el gimnasio, ¿eh? Eh... Buf Buf, ¿cómo era esto, chicos? No, otro obligatorio aquí Otro obligatorio aquí, ma boys Cago en la cona Vale Next ¿Qué es esto? Árboles miel Lo vemos ahora Vale Onix yo creo que me lo cargo ahora, ¿eh? Con a Bocajarro me lo cargo Bueno, luego tiene otro Pokémon Voy a hacer puño incremento Porque seguramente luego el siguiente Pokémon sea Steelix Y me pueda reventar Así que no me apetece que me reviente Pero sí, sí Se lo he cargado una Toma, ya Me subo el ataque Me va a hacer un ataque ¿Tierra? ¿Tierra temblor? Uf Nah, nah, nah Me baja la velocidad Pero Ultra Puño le mata Ultra Puño le mata De hecho voy a hacer ahora Otro puño incremento Para que el siguiente Ultra Puño le reviente Vale ¿Nuestro Infernite podrá aguantar El terremoto del primer ¿Del Steelix? Yo creo que no, ¿eh? Yo diría que no Otro Onix Ni de coña, ¿no? Yo creo que sí puede aguantar Pero... No me la voy a jugar, ¿eh? No me la voy a jugar Ni de coña Ni de coña, vamos Ni de coña Vale, por aquí Queda alguien El último, yo creo, ¿eh? Madre mía, mazo entrenadores Me cago en la coña ¿Cuánto le queda? Bueno, es que el 39 aún puede, ¿eh? Vamos, venga, va Yo creo que puede mi Pokémon, ¿eh? Si no tiramos una poción Y a tomar por el culo, ¿eh? Steelix tiene 49 de ataque Steelix solo tiene... No, 49 de ataque especial Un ataque físico, ¿eh? Con escama corazón Aprende en Vite Igne Puño incremento Vamos No le mata Pero el siguiente sí Tormenta de arena ¿Será cerdo, tío? ¿Será cerdo? No sea cerdo, ¿eh? Yo creo que Joel sí que aguanta Un terremoto del Steelix Y me estoy lo mismo Volviendo loco, ¿eh? O sea, yo creo que sí lo aguanta Un terremoto A ver, es esta, por favor Súper eficaz y tal Pero yo creo que lo aguanta, tío Es que si no, ¿qué hacemos? Steelix A bocajarro A bocajarro Me ha metido el ataque y tal Ahí está Fuera Ah, bueno Es que Steelix No es tierra ¿Es tierra cero o roca cero? Hostia, si no tiene esta Por favor, sí lo aguanta, ¿eh? Cuidado Subí al 39 de Joel, ¿eh? ¿Es tierra? ¿Es roca cero o tierra cero? ¿Es tierra cero? ¿Es tierra? No es roca Roca es Onix Amigos Sexta Medalla De Gim Na Si Oh Let's go Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vamos, 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 vamos ¡Ah! Esa es la mirada del gimnasio de Ciudad Pirita Este, literalmente, para mí es el Rich MC Así, en plan rollo Le gusta la mina No sé qué El padre de la líder Así que ha derrotado a mi hijo Bueno, no me sorprende Todavía tiene mucho que aprender Ey, ey, ey Aquí, Acerón Tomo el relevo de mi hijo, roco Y te desafío ¡Vamos para allá, amigos! Tercer no Tres más tres, seis Sexto líder del gimnasio Acerón Te desafía Vamos para allá Mira cómo se ríe el hijoputa Bronsor Vale Tiene a Bronsor, ¿eh? ¡Tiene a Bronsor! Vámonos Rueda fuego Y pum Rueda fuego Y le matamos Le matamos, ¿no? ¡Rueda fuego! Lo aguanta Espacio raro ¿Qué? Un increíble, chicos Tormenta de arena Vale 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 Vale, vale, vale Vale, vale Ataque X Restaurar todo Tú lo que eres Eres un hijo De la gran puta Estamos bien Estamos bien No pasa nada Estamos bien TAC X Dos turnos Voy a hacer 205 Chicos Voy a jugar con la Con la Con la veteranía Con la veteranía Del mejor entrador del mundo Chicos La veteranía Del mejor entrador del mundo Puño Puño incremento Rayo confuso Hijo de la gran puta Rayo confuso Me cago en su puta madre Hostia La aguanta La aguanta, ¿no? Vale Roda fuego Vale, me lo cargo ya Cuidado, eh Chicos No tengo todas Conmigo aquí Stilix Vale Cambiamos a Castoro Me va a hacer terremoto Intimidamos de gratis Me va a hacer terremoto Intimidamos de gratis Ahora Ahí está Vale Vale Ok Eh Vamos a cambiar A tu vieja Lo que juega Lo que juega Folagor, eh Chicos Lo que juega Folagor Tu vieja Girobola Vale Vale Volvemos a cambiar a Castoro Intimidamos Volvemos a intimidar Girobola Tormenta Arena Vale Bien Vale Metemos a tu vieja De nuevo Girobola No me va a quitar tanto Me quita lo mismo La puta Zorda Bostezo No me va a matar No me mata 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 aquí Bostezo Terremoto Hostia Vieja No Pido 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 Por favor Ahí está Ahí está Pido Va a llamar Tu vieja Tu viejita Tu viejita La verdad que lamentable el nombre Pero La persona que regala muchas suscripciones Que lo he leído Está aquí en el chat Y se lo merece Tu viejita Ahí está Perfecto Muy bien Vale Pues ya tengo Tres ¿En qué lo sabíamos? Es el momento más importante De la serie Chicos La elección Nuestro querido Pokémon Está evolucionando Está evolucionando Nuestro amigo Tu viejita Ha evolucionado O va a evolucionar a tu vieja A tu vieja Chicos Tu viejita Ha evolucionado A tu vieja La puta madre No tío Y utiliza ahora terremoto Tío Utiliza ahora terremoto Tío Dos veces intimidado Y no lo aguanta Tu vieja No me lo creo Tío 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 Golpe crítico Golpe crítico Tú lo que eres Eres un gilipollas No me jodas Pensé que iba a tener que utilizar una poción Uf Me duele en el puto alma Utilizar poción aquí Me duele en el puto alma No te despiertes Hijo de puta Vale Vale A bocajarro Se lo carga ¿No? ¡No! Hostia Cuidado No te despiertes No te despiertes No te despiertes No te despiertes Vale Uf Uf Nada Bocajarro Ya está afuera Vale Espérate que falta el otro Falta el otro Falta el otro Falta el otro Cuidado Tu viejita Tío Ha muerto No Tu viejita No La puta madre Vale Espérate Que es que no se No se que se tiene el otro Voy a tener que utilizar otra puta poción Chicos Me cago en la cona Me cago en la cona Vale Ahí está el bastiodon Voy a tirar super poción No quiero gastar la poción máxima Porque es que la voy a necesitar Seguro Super poción A ver lo que hace A ver lo que hace Defensa férrea Chicos Vale Puño incremento Porque tiene robustez Va ya está Ya está Ya está Golpe crítico Vale sin el crítico Daba igual Daba igual Le mataba Siguiente Bocajarro A ver que me hace ahora ¿Qué me haces? Te tengo una puta Vaya cidra Cuidado Vaya cidra Defensa férrea Vale A priori con a Bocajarro Creo que le gano Y GG Y GG Y GG A Bocajarro ¡Vale! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Ahí está! ¡Gillenet shot! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Ya está! Bien jugado Coño Bien jugado Bueno F en el chat Por tu vieja Chicos Es lo que hay Pero, 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 pero Conseguimos la medalla No sumamos vida Pero, pero Conseguimos medalla Lo cual es bien En reconocimiento de tu poder Te entrego esto Lo más de Yamina Madre mía Chicos No ha sido fácil No era fácil esto No era fácil Las robustezes y tal No eran fáciles Para el equipo que tenía No era fácil Y encima Hay que tirar ruleta Hay que tirar ruleta ahora Cuidado que se puede venir Se puede venir chicos La ruleta ahora Vale Vamos a girar La ruletilla Amigos A ver que me toca Porque lo mismo me toca a mi algo Que veremos a ver Veremos a ver que coño toca chicos Vamos para allá Maboys Otra vez salvado Let's go Vamos coño A tu casa Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.